Es la quinta vez que arrojan las redes a la laguna de Midak Creek. El pescador Katana Gona tiene 26 hijos y tres esposas que alimentar. Antes, cuando salíamos a faenar, pescábamos 60 o 70 kilos. Mi familia vivía de tres a cuatro días con el dinero de la venta. Pero hoy me paso un día entero fuera y como mucho logro pescar tres o cuatro kilos, a veces incluso nada. Con ayuda de mosquiteras, otros pescadores capturaron los ejemplares más jóvenes de la laguna y la marea ya no trae suficiente pesca para las familias que viven en sus orillas. Hoy solo han atrapado un ejemplar y es venenoso. En mar abierto, frente a Midak Creek, un arrecife de coral protege la laguna del embate de las olas. Benjamin y Stanley trabajan para la organización medioambiental ARROCHA. Están investigando los recursos pesqueros y el crecimiento de los corales. Los dos hábitats están estrechamente interrelacionados. Los alevines crecen en la laguna y luego de adultos van al arrecife. Hay especies que a veces se alimentan en la laguna y a veces en el arrecife. Así que los dos hábitats son interdependientes y si uno se echase a perder, el otro también se vería dañado. Desde hace algunos meses, el oceanógrafo recopila datos para analizar los daños que ya ha sufrido el arrecife. La mayoría de los habitantes de la zona desconocen que el arrecife y la laguna son interdependientes. Por eso, los niños de los pueblos cercanos reciben clases de ecología. Stanley Bay les explica las interacciones del ecosistema. Existe un equilibrio. Cada parte depende de la otra. Los arrecifes de coral protegen a los manglares de la erosión. Y los manglares protegen al arrecife porque sus raíces atrapan la arena y evitan que la lluvia la arrastre del suelo y llegue hasta el coral y lo dañe. Durante la marea baja, quedan al descubierto esponjas, estrellas de mar y cangrejos. Los niños descubren así sus recursos naturales y aprenden a protegerlos. Damos clases de educación ambiental a padres pescadores y campesinos, pero nos centramos en escolares para garantizar la sustentabilidad. Crecerán sabiendo lo importante que es este ecosistema. Por la tarde sube la marea. El agua arrastra peces, moluscos y cangrejos hacia el interior de la laguna. Miles de aves migratorias llegan a Meeda Creek desde el norte para pasar el invierno. Aquí encuentran el mejor alimento. David N'Gala observa desde hace 30 años la fauna de la laguna y la selva colindante. A través de Arrocha, muestra la región a los turistas. Estos le aportan el dinero suficiente para subsistir y financiar las clases de ecología. Se ha producido un gran cambio. Mucha gente está destruyendo la selva y los manglares para ganar algo de dinero y poder ayudar a sus familias. Estamos intentando educarlos para que dejen de hacerlo. Tras la laguna de Meeda Creek, se extiende el Parque Nacional Arabuco Sokoque. Cuando David N'Gala no está enseñando la zona a los turistas, se dedica a buscar animales. Hoy sigue la llamada del búho de Sokoque. Ha tardado dos horas en encontrarlo. El búho de Sokoque es una especie endémica de la selva de Arabuco Sokoque y está amenazado por la destrucción que causan los habitantes de la región. En la espesura del bosque, tienen su hogar multitud de animales en peligro de extinción, como antílopes o musarañas. David N'Gala cada vez los ve menos en las regiones costeras. Kahindi N'Gona, el hijo del pescador, va al instituto. Este joven de 19 años es uno de los 130 estudiantes de la región becados por la Organización Medioambiental. Me alegro de que me hayan dado una beca porque mis padres no pueden pagar el instituto. Estoy muy contento. En tres años, Kahindi quiere hacer el examen de acceso a la universidad. Como él, la mayoría de estos estudiantes no quieren ser pescadores ni cazadores. Al caer la tarde, la familia Gona se reúne frente a la cabaña. Kahindi habla del trabajo de historia que ha escrito en el colegio y el padre cuenta que la pesca le ha ido mal. Me gustaría ser profesor y poder dar clases a mis hermanos y hermanas para que ellos puedan recibir también una educación. Hoy se van a dormir con el estómago vacío y con la esperanza de que mañana sea un día mejor para la pesca, aquí, en la laguna de Meera Creek. Gracias. 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 Gracias.